El PSOE es el partido que más concejales ha obtenido en Segovia capital con 12, seguido del PP que cae a 8, Ciudadanos y UPy de Irrumpen, con dos escaños cada uno, e Izquierda Unida conserva la concejalía de la anterior legislatura. Clara Luquero, tras conocer el resultado, quiso dar las gracias a los segovianos y avanzó que comenzarían inmediatamente las conversaciones para formar gobierno, comenzando por el anterior socio en el pasado mandato Izquierda Unida. Por su parte, la candidata popular Raquel Fernández mostró su decepción por el resultado y apuntó el castigo al PP en clave nacional como una posible causa. Los ciudadanos encabezados por María José García Orejana han entrado en el Ayuntamiento con dos concejales, los mismos que ha conseguido UPy de en un escenario nacional muy complicado para la formación magenta. Finalmente, Izquierda Unida conserva un concejal, de modo que a Luis Peñalosa le sucederá el candidato Ángel Galindo. Pues estamos bastante satisfechos, ahora ya con el 100% de los votos escrutados se confirma que el Partido Socialista es la fuerza más votada en las elecciones municipales en Segovia. Estamos muy satisfechos, mantenemos los 12 concejales que teníamos, lo que es un gran éxito teniendo en cuenta que se presentaban 11 formaciones políticas, nunca se habían presentado tantas. Pero es verdad que a partir de mañana habrá que hablar con otras formaciones y llegar a acuerdos para facilitar el gobierno, la gobernabilidad de la ciudad. Y es lo que haremos, ponernos en contacto con otras formaciones e intentar llegar a acuerdos para gobernar la ciudad. Y eso, sencillamente, estamos muy satisfechos. Es histórico también el retroceso del Partido Popular. Yo me he presentado en tres ocasiones a las elecciones municipales y el Partido Popular nunca ha bajado de 12 concejales. Siempre ha tenido un suelo de votos bastante elevado. Y en esta ocasión yo creo que le ha pasado factura la mala gestión del Gobierno Nacional de Rajoy, la decepción que los ciudadanos han experimentado con el retroceso en derechos sociales y la pérdida y los recortes y todo lo que hemos perdido en cuanto a los servicios públicos esenciales como es la sanidad o la educación. Eso por un lado y por otro lado una gestión que a mí me parece también bastante mediocre en la oposición municipal. Una gestión de boicoteo en unas ocasiones y una oposición de bache, como digo yo, de comentar que si en esta esquina hay un bache muy mediocre. Entonces yo creo que los ciudadanos han pasado factura de ambas cosas. Con lo cual, especialmente contentos. Vamos a tener un pleno municipal más rico porque va a tener más formaciones políticas. Trabajaremos como siempre informando de todo a la oposición si somos capaces de conformar un gobierno estable, que lo intentaremos con la mejor voluntad. Y conformando también mesas para que aquellos proyectos que son estelares de Segovia, los que son proyectos de ciudad, tengan las aportaciones y el consenso de todas las fuerzas políticas. Todos son representantes de los ciudadanos. Yo quiero sobre todo agradecer de todo corazón a los segovianos que han vuelto a confiar en nosotros y decirles a todos los demás, a los que no nos han votado, que una vez que conformemos el gobierno y que tome posesión como alcaldesa, si esto se consigue, lo volveré a ser de todos los segovianos, de los que nos han votado y de los que no, porque en eso se fundamenta nuestra democracia. ¿Habrá una reedición de pacto PSOE-Izquierda Unida? Lo intentaremos. Lo lógico es que hablemos primero con Izquierda Unida, puesto que es un partido con el que tenemos más afinidad en valores e ideológica. Intentaremos hablar con ellos, pero bueno, esperemos que cuaje en esta línea. Si no, habría que hablar con otras formaciones. Los resultados, ya lo he dicho varias veces esta noche, son muy malos para el Partido Popular en la capital, con lo cual estamos defraudados. Creo que decir lo contrario sería mentir a la gente, así que esperábamos ganar las elecciones y el resultado, como decía, ya lo conocen todos y no tenemos ninguna opción de gobernar, con lo cual, como decía, veníamos a gobernar y no tenemos ninguna opción. Luego la valoración es negativa. ¿Ha pasado factura al PP la situación a nivel nacional? Sí, yo creo que sí, que ese ha sido uno de los motivos, seguramente habrá más y tendremos que analizarlos, pero sí que nos ha pasado factura. Yo sabía o esperaba que nos pasase factura, pero la verdad es que no esperaba que tanta. Luego, bueno, pues como decía, supongo que habrá otros motivos y que tendremos que evaluar, pero ha habido varios aspectos y uno de ellos es la factura que nos ha podido pasar a nivel nacional, pero también no hay que perder de vista el dato de que el Partido Socialista tiene 12 concejales. ¿Y a qué crees que se puede deber? Pues tampoco te sé dar una respuesta firme, porque yo esperaba que, vamos, creía que el Partido Socialista iba a bajar bastante y, bueno, pues por ello ha sido una sorpresa, con lo cual han hablado los segovianos, así que a lo mejor quiere decir que es que yo estoy confundida, que Segovia está fenomenal, que todo funciona muy bien, que la gestión ha sido magnífica y que desde luego yo tengo otra visión que no se corresponde con la realidad, parece que es eso, así que, porque insisto que los socialistas han recibido el apoyo de los segovianos y eso no hay que perderlo de vista. Yo creo que en un escenario político nacional nada fácil para mi partido haber mejorado los resultados, de momento, por lo que llevamos conocido con respecto a las últimas elecciones municipales, creo que lo que demuestra es que en Segovia la gente quiere seguir la trayectoria que nosotros hemos seguido en este tiempo, que era el proyecto que nosotros ofrecíamos y que desde luego seguimos ofreciendo y estamos muy contentos. Vamos a ver cómo termina el escrutinio, pero de momento pienso que hay que sentirse orgullosos por el trabajo hecho y agradecidos por el apoyo de la gente.